Si nosotros regresáramos a la educación que tenían ellos, que era la formación de un maloquero, una maloca, eran 20 años de formación de un joven, de un nieto, especialmente lo formaban los abuelos. Ese nieto durante 20 años aprendía a ser maloquero, a manejar el manguaré. Era una formación de las comunidades indígenas. Pero como no se valora la comunidad indígena, nosotros no valoramos la comunidad indígena. La comunidad indígena es mirada a un concepto de expresión, no es un concepto de expresión. Una cosa fantástica de la Amazonia es que siempre la gente tiene la idea de decir, la Amazonia, las Amazonias en realidad, por cada cauce del río hay una Amazonia, hay una cultura, hay una cosmología, hay una interpretación. Escuchan muy bien cuando los abuelos hablan. Eso es lo que yo hice, ya yo recé el cielo, tierra y agua. Ya yo recé todo también para que no nos venga. Todo esto tiene infecciones en la tierra, todos los padres tienen infecciones. Ya yo recé, ya yo recé, le da rasquilla, la ripa, hoja, caraná. Así yo ya recé también para los niños. Ya llegaron, llegaron los primer malocas de Bofay. Bueno muchachos, ya llegamos. Buenas, abuelos. A ver a su gente. Usted, hijo, va a gobernar. Usted va a ser cacique, usted va a ser chamán. A usted tengo que ver todo lo que es. De toda su gente. Oyeron, aconsejo de él, tiene que aprender. Que es, digamos, ellos dicen que es hijo del diablo. Ya los cinco días ellos hacen tucupí, camarón y ají. Lo conjura ahí. Esa es la primera conjuración que recibe el niño, la comida. Ahí sí ya él entra acá. Ahí ellos, mira, para qué va a servir. Ahí ellos van dando más, digamos, oración de inteligencia para él. Están quedando los abuelos allá, la gente de edad, las comunidades están quedando, ya sin gente. Se está perdiendo la casa, se está perdiendo la pesca, se está perdiendo el trabajo en comunitario que nosotros le llamamos Minga. Como un, cada cambio es un cambio que me afecta a mí, que afecta a mi comunidad. Entonces, no están en función del hombre. Claro. Están en función de la vida. No hay que ir a la laguna, pa' descubrir que en el caño. Cuatro nace en la arena y la mano, ya que ya no nace de rayos. De sus almas la invita, me desperta el muchacho, pa' descubrir que la vida luce como yo la canto. Y hoy te canto, Patrita, que el viento lleve tus pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!